... Estamos en una laguna que está hacia arriba del Arroyo Pedregoso Esta laguna está dentro de la propiedad del campo del señor Marcelo Tinelli productor de televisión Hasta aquí llega el camino que están haciendo los brigadistas para poder combatir el incendio que ya lleva consumida unas 20.000 hectáreas aquí en la zona Podemos observar como conforme avanzan las horas se pueden ver pavesas de fuego que están volando por todo el sector Hacemos silencio y se escucha como el bramido del fuego contamina el silencio del paisaje en la zona y paventura descero